Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas hoy desarrollaremos la unidad número 6 razón proporcionalidad y porcentaje la lección 4 aplicación de la proporcionalidad y la sección número 1 aplicación de la proporcionalidad directa les saluda el profesor obet jonathan mendeflores docente del centro de educación básica josé castro lópez en el área de matemáticas ubicado en el departamento de cortes municipio de san pedro sula vamos a estudiar la clase 2 de 3 el objetivo será resolver problemas aplicando la proporcionalidad directa las páginas que podemos trabajar son la 171 en la guía del docente y la página 137 del libro de texto del estudiante este lo podemos descargar ingresando al portal educativo educatrachos en el siguiente link resolveremos ejercicios sobre proporcionalidad directa ejemplo 4.2 nos plantea el largo de extensión y de un resorte y el peso x son directamente proporcionales un resorte se extiende tres centímetros cuando se cuelga un objeto que pesa 21 gramos muy bien el inciso a nos dice encuentra la constante de proporcionalidad a en este caso debemos de tener muy clara una situación la extensión del resorte está representado mediante la variable y y el peso está representado por la variable x nosotros aquí encontramos que el resorte se extendió tres centímetros esos tres centímetros estarían representándose con la variable y ya que éste es la extensión entonces podemos decir qué ya es igual a 3 y que x es igual a 21 porque porque la variable x representa el peso y el peso del objeto que se cuelga es de 21 gramos ahora podemos resolver para la constante de proporcionalidad recordando que nuestra fórmula de y igual a x entonces podemos reemplazar el valor de y sería 3 el valor de la a se baja y la x que sería 21 3 por 21 si aplicamos la propiedad simétrica sería a por 21 es igual a 3 y ahora para despejar el 21 está multiplicando pasaría a dividir por lo tanto sería a es igual a 3 dividido entre 21 esta división no es una división exacta sin embargo es simplificable al simplificar ambos tienen tercera entonces decimos la tercera de 3 es 1 y la tercera de 21 es 7 por lo tanto la constante de proporcionalidad que estamos buscando es un séptimo también podemos decir que podemos escribir la fórmula de proporcionalidad como y es igual a un séptimo de x muy bien ahora vamos al inciso b cuántos centímetros se extiende el resorte si se cuelga un objeto que pesa 35 gramos vamos a ver la siguiente gráfica para poder ilustrarnos mejor acá tenemos el resorte en su posición original sin haber sido estirado luego según el inciso a se extendió 3 centímetros porque le colgamos un peso de 21 gramos alguien vino enganchó los 21 gramos y el resorte se extendió 3 centímetros más de la posición original en la que permanecía ahora bien luego de eso se le han colgado 35 gramos o sea se retiran los 21 gramos y se cuelgan 35 gramos la pregunta es cuánto se ha extendido porque no sabemos a ciencia a ciencia cierta perdón cuál ha sido la extensión del resorte solamente sabemos que se le han colgado estos 35 gramos perfecto para ello vamos a utilizar la fórmula que hemos obtenido del ejercicio y es igual a un séptimo de x claramente sabemos que dice que hay un peso de 35 gramos y la x representa el peso por lo tanto x es igual a 35 si tenemos la fórmula y igual a un séptimo de x entonces nosotros podemos reemplazar en lugar de x poner 35 quedando de la siguiente manera un séptimo multiplicado por 35 al realizar la multiplicación de las fracciones numerador por numerador y denominador por denominador nos quedará 35 por 1 es 35 y 7 por 1 que colocaríamos aquí sería 7 35 entre 7 es igual a 5 por lo tanto nosotros podemos decir que la respuesta este 5 es decir que la extensión del resorte cuando colgamos 35 gramos es de 5 centímetros los invito a que continúen practicando lo aprendido resolviendo el ejercicio 4.2 que nos plantea con los datos del ejemplo 4.2 cuánto pesaría el objeto si el resorte se extendiera 4 centímetros muy bien jóvenes esto ha sido todo por el día de hoy espero que hayan aprendido mucho nos vemos pronto cuídense 3 4 4 5 5 5 6 6